Y esto se va para la gente de Tulcínico del Valle Échale a Micheco y Jansi Flores Y en Conérico, en el famoso Johnny y la nueva era Solo pensar, cuando no estás me siento diferente Cuando estás en mis brazos Quiero amarte a mí, a mí Y no entiendo cómo puedes estar Estar sin mí Yo quiero estar contigo No sé por qué, dime por qué Ya, ya no puedo más Ya es imposible soportar Otro día más sin verte Te da una razón Es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte Otro día más Hay amor Nelson El poderoso Escobar Y échele mando El que representa toda la vida en ti Es Bushwick Solo pensar, cuando no estás me siento diferente Cuando estás en mis brazos Quiero amarte a mí, a mí Y no entiendo cómo puedes estar Estar sin mí Yo quiero estar contigo No sé por qué, dime por qué Ya, ya no puedo más Ya es imposible soportar Otro día más sin verte Otro día más sin verte Los Dream Hatches Los Masters 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 Gracias por ver el video